Sabes que salimos de recorrida y si hay un lugar mítico para venir a sentarse como estamos nosotros, en el escenario, piso de madera, ¿alguna vez lo charlamos esto? Y bueno, el Music Room cumplió 17 años y lo va a festejar a los grandes, ¿qué haces, Ale? Todo bien, todo bien. Sí, lo vi pasar así por acá y dije, se me ha tomado una cerveza. No, sí, cumplimos 17 años, lo vamos a festejar este fin de semana, vamos a hacer 3 días de cumpleaños, no le vamos a... No, vamos a festejar, vamos a festejar. Bueno, tenemos la suerte de que ahora en septiembre tocan los ratones paranoico en Vélez, que es la última ceremonia de ratones, la despedida. Y bueno, tenemos la suerte de poder traer los sarcófagos, el guitarrista de los ratones, para este sábado. Va a estar acompañada de una banda local, la banda de César Tornatore. ¿Viste? Te sorprendí, ¿eh? Sí, la verdad. Bueno, y eso va a ser el sábado, la entrada, bueno, son 6.000 pesos, la reserva al teléfono de siempre, 2474-417709. El domingo viene una banda de Santa Fe que se llama MTV Hits, que hace todos los temas de la época de los 90, Red Hot Chili Peppers, Audio Slay, Linkin Park, bueno, todas las bandas que sonaban en... ¿te acordás de MTV? Bueno, todas las bandas que sonaban en esa época, bueno, es una banda que anda de gira por todo el país, o sea, no paran de girar, y bueno, van a estar el domingo ellos, el domingo de acá, en la MTV Hits, esas estaban 3.000 pesos las entradas. Y el lunes seguimos, pero... Recordemos que el martes es feriado. Claro, el lunes seguimos con dos DJs tranquilos ya, dos DJs, buena música y unos buenos tragos para terminar la fiesta, digamos, para decir, bueno, hasta acá llegamos, el martes no vamos a abrir seguramente. Seguramente, no sabemos todavía, o por ahí queda abierto, o por ahí queda abierto. Nada más que seguimos, sí, ¿por qué no? Che, Ale, 17 años y si hacemos un balance, ¿cuánto te has afianzado en esto, no? No, impensado para mí, impensado todo lo que pasó acá adentro, la verdad que impensado, todos los artistas que vinieron, que se pudieron traer, también fue como que se hizo un trabajo, como que primero empezamos a traer los artistas más pioneros de nuestro rock, como Black Amaya, Claudio Gavis, Vox Dei, bueno, los artistas, después como que pasamos a la otra generación, ¿no? Ya lo que, Willy, no, pero de rock, pero ya Willy Krupp, no sé, el negro García López, guitarrista Charlie García, y después, bueno, todos los lujos esos que nos dimos de traer todos los bruceros que vinieron de Estados Unidos, y bueno, y además de todos los músicos de la zona y de Salto, de excelentes músicos en Salto que siempre acompañaron y siguen acompañando, la verdad que, gente, acá viene gente, por ejemplo, de Buenos Aires o de la zona que nunca vino y ve los cuadros y no te creen, no, no, no te creen que tocaron en este lugar de 80 personas estos artistas, entonces se preguntan, ¿pero es verdad? ¿o son los cuerdos? No, no, sí, bueno. Por ahí, siendo acá de Salto, como que por ahí, viste, como que pasa como más desapercibido, porque es algo común, digamos, ¿no? Pero para la gente que viene de afuera se queda asombrada y la verdad que eso también, o que te paren en la calle y que te digan, gracias por el aporte a la música, eso te da ganas, ¿no? De seguir haciendo, gente que no conoce y que te dice, que te reconoce el trabajo, ¿no? Así que bueno, eso, y bueno, igual estar 17 años no... No, y no lo había pensado tampoco. Sí, seguro, me acuerdo, te queda poco, pero... Ale, del camino a los 20, ¿cuál sería un sueño? Y, mirá, ya cumplimos muchísimos sueños, los dos festivales de Blu grande que hicimos en el Teatro de la Francesa, en el Roma... Ahí, no sé, sueño de artistas, bueno, puede ser mucho, ¿no? Pero, como que se me... Como que quiero que ahora toquen acá, no es que quiero hacer algo más grande, ¿no? Porque, bueno, los dos festivales fueron también muy ambiciosos y por suerte salieron bien. Y ahora, no, bueno, no sé, no sé, la verdad que no sé, porque esta, viste, de mí... Yo voy conociendo artistas y por ahí te vas sorprendiendo día a día, ¿viste? Porque ahora, por ejemplo, me llamaron antes de ayer un guitarrista de Brasil que viene, que yo no lo conozco, y me dijeron, me pasaron este contacto de Music Room, podemos hacer algo, me pasó un monstruo, un guitarrista que toca en el festival más grande de Blu de Brasil y, viste, te llegan contactos, ¿qué dice? Viste, como que quedó la referencia, ¿no? Del lugar. Bueno, entonces, recordamos. Fin de semana. Fin de semana tenemos el sábado a Sarcófago, guitarristas de Ratones Paranoicos, que va a ser un show, obviamente, de todo Ratones Paranoicos, y Rolling Stone, porque viene con Mariano Bernadorena, que es su co-equiper, que es un Mick Jagger chiquitito, que hace todo Rolling Stone. Y un poco más joven. Un poco más joven, sí, bastante. Y eso el sábado. El domingo los MTV Hits, esta banda Santa Fe, que hace todos los hits de los años 90 y 2000, y el lunes hay dos DJs, y bueno, buena música y buenos tragos. Gracias, Ale. Bueno, gracias a ustedes.